Hola que tal amigos, soy Julián de Tradeology y bienvenidos a este nuevo video de Trade Ideas en donde te voy a explicar dos nuevas ideas para esta semana que viene con fines educativos obviamente Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones y algo nuevo te dejo el enlace de Patreon en la descripción de este video en donde puedes apoyarnos a construir este gran proyecto y como retribución te vamos a dar contenido de calidad, alertas de trading en opciones, en acciones también, en inversiones a largo plazo para que puedas incluir en tu portafolio Bueno para esta semana entonces tengo dos ideas de trading Estamos muy próximos a la nueva temporada de earnings y eso dificulta muchísimo buscar posiciones de acciones o de empresas que no tengan earnings próximamente La mayoría tienen 15, 20, 30 días y eso ya es muy poco tiempo para poder que nuestras posiciones maduren y no correr el riesgo de que se nos mueva muy fuerte justo en el día del océano Cuando esto ocurre yo me desplazo hacia los ETFs que son más tranquilos, menos volátiles y de ahí busco ideas La primera idea de hoy la tengo en XOP que es el ETF del petróleo y el gas Un ETF bastante líquido, tiene un IV rank de 17.8 que es muy bueno para un ETF dado que son muy poco volátiles Tiene una correlación con el SP500 de 0.28 lo cual está perfecto Una liquidez de 4 estrellas en la plataforma de Tasty lo cual es fantástico Y la idea que tengo para este es algo muy neutral Me voy para agosto 20 a 40 días y acá al ser un ETF líquido del cual conozco muy bien Me iría y me gusta mucho un Strangle a 20 Delta Entonces seleccionaría la PUT de 84 que tiene el Delta 21 Y me iría hacia el lado de la SCOL a este puede ser el 106 o el 107 cualquiera de los dos Vámonos por ejemplo al Delta 20 al 107 para que quede más neutral Si lo muevo acá quedaría Delta negativo y si lo quedo acá quedaría Delta positivo pero bastante neutral Vámonos por esa neutralidad De esa manera configuramos un Strangle totalmente neutral en los Strike 84 y 107 Esto me pide un Buying Power de 935 dólares Un crédito máxima ganancia de 3.35 lo cual es muy bueno Un Teta de 9.3 Fantástico agregar Teta a nuestro portafolio sin modificar el Delta del mismo Una probabilidad de 68% a la expiración Pero nosotros nos interesa mucho más esta y es una probabilidad del 83% Para generar el 50% del crédito en este caso la mitad de estos 3 dólares con 35 Para los que de pronto no tengan claro lo que es el Strangle necesitamos que el precio se quede entre este 84 menos el crédito Sería nuestro break even por acá en 80 y casi 81 Y hacia el lado de la SCOL nuestro break even sería por acá en 110 Pero nos interesa que se quede entre 107 y 84 para obtener la máxima ganancia Si miramos el gráfico 84 estaría por acá ubicado en un buen soporte y 107 estaría cubriendo el máximo que ha tenido en este año Tenemos todo este rango para que pues esta posición salga beneficiada Esa sería la primera posición por si acaso a alguien le da de pronto miedo el Strangle Pues puede crear a partir de esto un Iron Condor del ancho que usted desee Puede por ejemplo comprarle protección acá en 110 o sea a 3 de ancho 3 dólares de ancho Y aquí podría ser pongámoslo en 80 aunque ya me haría desbalanceado Pero de alguna manera podría convertir esto en un Iron Condor bastante interesante Porque digamos que el crédito sigue siendo, es la tercera parte Ahí sacrifico el crédito pero reduzco la máxima pérdida y reduzco el Buy in Power La idea número 2 me iría a esta acción de EX que es el United States Steel Corporation Así que me gusta bastante esta acción, ha venido subiendo pero si la ven Ella es cíclica y se mueve muy bien, impulso, retroceso, impulso, retroceso Y aquí pareciera que va a generar un nuevo impulso que podría llegar aquí a los 30 o 31 Si es que va a superar este máximo que tuvo acá El IV Rank es de 20 lo cual es bueno para una acción como esta que tiende a ser muy poco volátil Y la posición o la idea que yo tengo en esta sería hacer un Strangle hacia arriba O con un Skew hacia el lado alcista, es decir un Strangle ligeramente direccional Por ejemplo me gustaría irme con la Put de 23 por ser más agresivo hacia el lado alcista Esto me da un crédito de 1 dólar con 26 Y para cubrirlo me podría ir al Strike 30 o 31 El que más adecube podríamos irnos con el de 31 Para cubrir el máximo que habíamos visto En este Strangle vemos que el Buying Power requerido es de 336 dólares La máxima ganancia sería 1 dólar 85 Que sería la suma de estos dos créditos de la Put y la Call Me da un Teta de 4, muy bueno Y el Delta si es alcista por lo que pareciera mostrar el precio Ok, pareciera Yo prefiero venderle el Strangle o la Call para neutralizarlo un poco Porque si no el Delta sería básicamente de 33 Delta Más no de 14 como está en este momento Esto tiene una muy buena probabilidad 64% a la expiración Pero el que más nos interesa es 78% para salir a la mitad de este crédito recibido Si miramos la curva sería básicamente esta en donde tenemos que nos interesa que se quede entre 23 y 31 Si por alguna razón tú no te sientes cómodo con un Strangle Puedes quitarle la pata Call y quedarte solo con la Put Siento agresivo un Delta de 33 Alcista Básicamente el Buying Power te queda muy similar El crédito es muy bueno de un dólar con 26 La probabilidad obviamente aumenta un poco más Porque ya no tienes la restricción hacia arriba Y los que quieran de pronto neutralizarlo un poco Pero con protección alcista podría hacerle una Jay Lizard por ejemplo en 27.28 Si con 27.28 Miren que hacia arriba yo no tengo problema Siempre voy a ganar 52 dólares a la expiración Y pues aumento en vez de un dólar con 26 que estoy recibiendo por la Put Tengo un crédito adicional y quedaría con un crédito de un dólar 52 Neutralizando ligeramente el Delta de 34 a 27 Lo estoy bajando solamente en 6 en este caso Esas serían las variantes que tú puedes usar en esta estrategia Yo lo haría personalmente como el Strangle Por lo que recibo más crédito y me es mucho más fácil de gestionar No es nada más, muchas gracias Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!